amigos les tengo una excelente noticia una noticia que les va a agradar a muchos y es que para el mes de agosto vamos a tener ciertos juegos totalmente gratis para los que tengan playstation plus activo y es que para los que son fans del juego de finance and freddy de todos los juegos de finance and freddy pues vamos a tener gratis este juego que es el finance and freddy security pitch el cual va a estar totalmente gratuito para todos aquellos que sean suscriptores de playstation plus así que estén atentos porque vamos a tener este grandioso juego de finance and freddy totalmente gratis aparte de que también tendremos este juego de lego star wars de skywalker saga lo vamos a tener totalmente gratis para todos los que sean suscriptores de playstation plus así que para los que sean suscriptores lo van a tener totalmente gratis el finance and freddy security pitch y el lego star wars ahí estos van a estar disponibles van a estar disponibles a partir del 6 de agosto así que si no han agregado los otros juegos del mes de julio a su biblioteca pues que están esperando para agregarlos porque si se acaba el tiempo no van a poder agregarlos y se van a perder de esos juegos así que aprovechen los agréguenos a su biblioteca es totalmente fácil y los van a tener ahí para cuando cuando ustedes los quieran jugar mientras tengan activa la suscripción de playstation plus sea la que sea entonces pues ya saben van a poder disfrutar de estos juegos a partir del 6 de agosto ya falta poco y la verdad que yo estoy muy muy ansioso por jugar el finance and freddy security pitch ya que este es un juego que me llama mucho la atención y he querido jugar desde hace bastante tiempo aparte de que ya estaba a punto de comprarlo en las ofertas pasadas que fue hace dos semanas estuvo en oferta el finance and freddy security pitch estuve a punto de comprarlo pero me llamó la atención otro videojuego que estaba un poquito más barato y pues compré el otro juego y este ya no lo compré pero gracias a dios que no lo compré porque ya va a salir gratis para playstation plus así que pues me ahorré una la nota así que ahora lo compré así que ahora lo voy a tener gratis y lo voy a poder jugar y disfrutar como se debe y por cierto amigos voy a estar haciendo transmisiones en twitch por si quieren ir a seguirme porque por ahí podré platicar con todos ustedes y estaré regalando algunas cositas algunos códigos algunos pavos en fortnite así que por ahí si quieren ir a seguirme en tv estoy como jefecito yun así como está el nombre de mi canal de youtube así me pueden encontrar en twitch y también en facebook así que se los voy a agradecer demasiado su apoyo y bueno esta fue la noticia de los juegos gratuitos que vamos a tener para playstation 5 y playstation 4 recuerden es lego star wars y finance san freddy security beach perdonen mi pronunciación pero no sé inglés así que pues ahí están estos dos juegos también hay un tercer juego que no recuerdo bien el nombre pero la verdad desde que es de esos juegos tipo indie tipo plataforma que pues casi nadie juega la mera verdad pero bueno si les gustó el vídeo dejen su like dejen su comentario y suscríbanse al canal para que esta comunidad siga creciendo y pues sigamos trayendo estas noticias que son favorables para todos los que no tenemos tanto dinero para andar comprando juegos a lo desgraciado así que pues gracias sony por estos increíbles juegos que nos acabas de dar nos vemos en otro vídeo que estén bien amiguitos bye